Hola amigas, bienvenidas una vez más a otro video. Hoy es jueves 19 de mayo y hoy vamos a estar yendo a un mercadito aquí de la comunidad, aquí en la ciudad de Hanford. Espero y les guste el video y espero y lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 que Dios los bendiga. y...